A continuación les presentamos la historia de una rana realmente especial y ponga atención en esa palabra porque no es una rana cualquiera, no estamos hablando de cualquier anfibio, sino de uno que pertenece a la realeza. Y no es el sapo del cuento en que se lo besa y se transforma en príncipe, sino que es de la realeza británica y tiene mucho que ver con el príncipe Carlos. Es un poco confusa esta historia, por eso a continuación Sara Michelena y junto a Mauricio Monsalve viajaron hasta la profundidad del bosque imbaburense para contárnosla. La noticia de una nueva especie de anfibios descubierta en Ecuador dio la vuelta al mundo. El científico ecuatoriano Luis Coloma publicó su descubrimiento en una de las revistas científicas más prestigiosas de todo el mundo, Zootaxa. Este documento científico marcó un récord con el mayor número de descargas en toda la historia. Esta nueva ranita es comúnmente llamada la rana del príncipe Carlos, ya que fue nombrada en honor al príncipe de Gales como un reconocimiento a sus esfuerzos para proteger los bosques tropicales. El primer paso para poder estudiarla es necesariamente recolectar algunos individuos en su hábitat natural. Por esta razón, la televisión acompañó a Luis y a su grupo de trabajo en este primer paso. Tomamos la carretera a Cotacachi hasta llegar a la zona de Intac, en la provincia de Imbabura. Y luego de pasar por paisajes boscosos, áridos, polvorientos y hasta neblinosos, llegamos literalmente donde se termina el camino. Estamos en San Antonio de Cotacachi. Vamos a pasar dos noches buscando las ranas y bueno, ojalá que podamos encontrarlas. Aquí termina la carretera y aquí dejamos los carros y vamos a organizar con los caballos ahora. Las personas empezamos a caminar. Los señores de aquí hacen una hora, pero nosotros tal vez hagamos dos o dos y media, tres. Después de haber viajado todo el día, a las seis de la tarde empezamos una caminata de tres horas para llegar a uno de los puntos más altos que colindan con la cordillera de Toizán. Y en pocos minutos nos cayó la noche. Dos horas, dos horas y media. Hemos caminado de noche, hay neblina, pero con esta caminada no se siente el frío. Finalmente, llegamos al lugar que nos acogería las próximas dos noches. Bueno, están listas las carpas. Vamos a armar una tienda allá para hacer algo así como un comedor. Con eso estaríamos listos. Ya con los primeros rayos de sol, pudimos recién apreciar el paraíso en el que nos encontrábamos. Y después de un contundente desayuno, a base de tallarines, estábamos listos para empezar nuestra jornada. Ahora vamos a explorar esta quebrada que está aquí en esta montaña y la idea es que vamos a buscar renacuajos de dos especies. Estos individuos son vitales para el estudio de la especie, ya que las ranas y sapos son de los pocos animales que sufren tantos cambios y tan severos desde que son renacuajos hasta convertirse en adultos. En este proceso, que es la metamorfosis, los individuos se preparan para dejar de ser organismos acuáticos y convertirse en seres principalmente terrestres. Pierden la cola mientras le salen las patas, convirtiéndola en una de las transformaciones más extraordinarias en la vida natural. Ahí podría haber renacuajos, ya vamos a ver. El renacuajo es atrapado con una pequeña red que no lo lastima. Se lo guarda en una botella que ha sido llenada con el agua de la poza e inmediatamente se registran datos de vital importancia para su sobrevivencia. Las condiciones de temperatura y la química del agua es muy específica. Si es que por algunas razones se cambiara la temperatura o la composición química de esta agua, la vida de estos renacuajos va a ser muy difícil y probablemente van a desaparecer. Aunque este espacio puede parecer un insignificante charco, en realidad es un pequeño paraíso del que se benefician muchos animales. Bueno, esta es una especie de cangrejo de río. Esta es parte de la fauna de estos acuarios naturales donde viven los renacuajos. Todas estas cosas son aspectos que todavía no han sido estudiados. Necesitamos estudiar la relación que existe entre este animalito, el cangrejo que vive en este mismo riachuelo con los renacuajos. Después de una larga jornada, se recolectaron ocho renacuajos. Ahora, estábamos listos para ir en busca de nuestro príncipe, nuevamente en una larga caminata, esta vez comandados por Elisio, los ojos y oídos del grupo en este bosque nublado. Toda la noche, salimos a las seis y regresamos a las cinco de la mañana. Estamos listos para la cacería nocturna. Después de un par de horas de caminata, llegamos a la cascada y bastó dar unos pocos pasos para poder observar la actividad nocturna. Aquí hay una rana, vea. Este es el juvenil de la especie Pristimantis, un insecto que parecía hecho de oro. Y tres ejemplares de la rana y los hirtus críptico. Lastimosamente, no corrimos la misma suerte con el príncipe. En esta parte de acá arriba, está bastante seco y no encontramos a la rana que buscamos ahí, los hirtus pricharlesi. Solamente encontramos la otra especie, los hirtus críptico. Decepcionados regresamos al campamento, pensamos que fue un esfuerzo en vano y temimos que quizás se habría extinguido. Pero de pronto, a lo lejos, una luz nos dio una nueva esperanza. Se trataba de Licio y en sus manos, la más ansiada de las sorpresas. Allí estaba la ilocirtus prince charlesi, la rana del príncipe Carlos, un hermoso ejemplar color naranja y negro, con cautivantes ojos de azabache. Están en las cascadas, mirando hacia el precipicio. Ya, le toca de arruzgarse, de colgarse como mono ahí y bajar a su cita. Y aunque es una buena noticia saber que a las 521 especies de anfibios registradas en Ecuador, se suma una más, es también una gran responsabilidad que nos obliga a tomar acciones para protegerlas. Estudiar a la especie. Es necesario remover a algunos individuos de aquí y llevarlos a centros de rescate. Una vez que terminó la expedición de la búsqueda de las ranitas y los hirtus pricharlesi, el siguiente paso es adecuar un ambiente lo más parecido al hábitat de donde pertenecen estas ranitas. Lo más importante es controlar temperatura y humedad. Acá entra a una sala de emergencia en la que nosotros vamos a hacer todo lo posible para reproducirla en los laboratorios para poder salvarla de la extinción. Las ranas permanecieron una semana en observación para monitorear sus actividades, además de comprobar que se estén alimentando. Pero el estudio de su desarrollo se estima que llevará por lo menos un año, por lo que los científicos decidieron construir una casa más grande. Es hora de observar cómo responden a su nuevo hogar. En este pequeño paraíso, los científicos tendrán la oportunidad de conocer la forma de vida de esta nueva especie y con un poco de suerte lograrán que las ranas se reproduzcan. El hermoso ejemplar de la rana del príncipe Carlos, que es seguramente el único que pertenece a la realeza, nos recuerda lo megadiverso que es nuestro país y este hermoso planeta. Pero también nos deja una gran responsabilidad. Hacer todos los esfuerzos posibles para conservar sus hábitats y así salvarlas de la extinción. Queremos felicitar a Luis Coloma y a todo su equipo de investigadores por este extraordinario trabajo que están haciendo a favor de la biodiversidad y de la ciencia del Ecuador. Y la próxima semana podremos conocer más de cómo usted puede ayudar a contribuir para que las ranas no solo no se extingan, sino que recuperen muchos de sus espacios antiguos, los cuales podrían estar incluso en su jardín. Seguimos con más aquí en la televisión.